¡A la mierda! ¡Muchas gracias! Ah, espera. ¡Gracias, locochón, por la rate! ¿What the fuck? ¿No vas a... ¿Locochón, entonces no vas a jugar a las nueve? ¿Lo que quedamos con Mikya? ¿Ya te vas? ¿O qué pasó? Apagó porque perdió, dice. Ah, estaba jugando a casino, es verdad. ¿Perdió mil novecientos? ¿Mil novecientos soles o diecinueve mil? Nah, mil novecientos, ¿no? ¡Imbécil! Váyanse, váyanse, por favor, váyanse. ¡Ja, ja, ja! ¡De máquinas!